Para los hinchas americanos fueron 522 días de larga espera para volver a estar en las gradas del Pascual Guerrero, alentando a la mechita del alma. Llegué al Pascual temblando, o sea, realmente tantos días, tantos meses esperando, fue increíble, demasiada emoción. Pero todo valió la pena y para volver habían varias condiciones, estar vacunado o realizarse la prueba COVID al ingresar al estadio y, por supuesto, continuar con el distanciamiento y el uso de tapabocas. Qué bueno, se cumplieron todos los protocolos y esperamos que siga el fútbol en paz y todo el mundo vacunado al estadio. La tarjeta roja que expulsó desde hace año y medio al público del estadio de Cali fue contrarrestada por la mejor estrategia, la vacuna, para volver a gritar, para volver a vivir la fiesta del gol. Esperamos mucho tiempo y estábamos con mucha expectativa, pero felices con el triunfo merecido. El distanciamiento por el virus acercó más a los hinchas americanos, a su equipo, e hizo que regresaran con más ganas de verlo campeón. Estoy bastante emocionado de venir otra vez al Pascual, ver a toda la gente, el equipo jugó muy bien y pues es una nueva esperanza que están haciendo ahora con el equipo del propio Osorio. El piloto que realizó el América y la Alcaldía de Cali permitió el ingreso de casi 7.000 personas a la cancha, cifra que seguirá aumentando poco a poco con el pasar de las fechas y según el comportamiento de la hinchada. Estuvo muy organizado, de verdad felicitaciones a la Alcaldía y al equipo, muy bien organizado y qué mejor que empezar ganando con gol del ídolo de Ramos. ¡Gracias!